Desesperados se encuentran los padres de familia de un joven de Curbaní que se encuentra desaparecido hace varios días. Sus seres queridos aseguran que sufre de una enfermedad psiquiátrica y en ocasiones se torna agresivo. Piden colaboración a la ciudadanía. Si lo llegan a ver, que se comunique con sus progenitores que se encuentran destrozados por no saber de su paradero. Soy la mamá de Adalberto Cassiani, me llamo Olga Véter. Adalberto Cassiani, del 6 de enero, salió de la casa y no ha venido, ya tiene 20 días. Va a tener el 6 de febrero, cumple un mes. Que el que sepa, que me dé información del niño, que es un niño descapacitado, tiene 15 años. Adalberto Cassiani, el que sepa algo, que me dé formaciones, que me dé algo, estoy desesperado. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.